¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy, como pueden ver en el título del video, estaremos viendo lifehacks virales de TikTok. Así que, ¡vamos con el primero! Como pueden ver, el primer lifehack es un combo de McDonald's y se lo está tomando todo de un jalón. ¿Cómo es eso posible? Alguien explíqueme, vamos a ver si este lifehack funciona o a ver si no se rompe todo. Bueno, transición con mi nariz. Tenemos el combo de backtorals. No me pregunté por qué lo puse en mi cama, pero es que no tengo mesas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? McNuggets. Esto no lo pongo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Papitas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, acá está la hamburguesa. Genial. A ver, veamos cómo funciona esto. Ok, listo. Disculpe que tenga la contraluz, pero es que si no, no puedo. A ver, según esto debe de tener un ojito por aquí. Pues para... Disculpen, mi tarrito de Spider-Man. Esto es lo mejor que encontré. Ok, es que... ¿Qué? No es cierto. No es cierto que funcione. Cállate que funcione. Echo los papitos aquí. Disculpen que no estén viendo nada, pero es que... No es cierto que funciona todo. Tengo todo aquí. Lo tengo. Funciona. Este life hack es 100% verdadero. Vámonos con el siguiente. Ok, como pueden ver, el siguiente TikTok es de un huevo que literalmente lo pusieron a hervir. Le están poniendo agua fría. Y ahora resulta que le sale la cáscara sola. ¿Alguien me explica cómo es eso posible? Nada, esto es falso. Bueno, vamos a ver qué tal. Nos va con esto. Así que ponemos a hervir el huevo. Nos sirve así. Dios. Venimos dentro de un rato. Bueno, pues vamos a ver si es cierto esto. Echamos el huevo, agua fría, lo que sea. Lo papamos. Y vamos a ver si funciona. Oh my God. Tiro todo. Oye, es un matidero más que... A ver si es cierto. Esto no estaba cosido. Bueno, gente, como pueden ver, eso fue un fail total. Así que lo vamos a volver a hacer. Que no se diga más. ¡Vamos a ello! Bueno, después del fail total, a ver si ahora sí ya quieres funcionar esto. Echamos el huevo, agua fría. Un poquito más. Y ahora sí le hacemos el shake. Espera, espera. Esto es lo que salió. No es cierto que también estaba crudo. No, no, no. Este ya está cosido. Pero como pueden ver, es un fail total. ¡No funciona esto! ¡Falso! Bueno, gente, como pueden ver, el siguiente life hack... Bueno, es más como un experimento científico, pero quiero ver si es cierto. Será real. Como pueden ver, el tipo le está poniendo un papel de baño encima de la botella y el agua no cae. ¿Será eso posible? Gente, esto lo voy a tener que hacer aquí en el baño porque es el único lugar que encontré y que puedo grabar en paz. Así que vamos a ver si funciona. Tenemos la botella y le ponemos el papel encima. Y según esto, por aquí. Que procede. Ahí está. Veamos si eso funciona. No se hace que se hace. No se hace que se hace. ¿Qué? ¿Qué me estás cortando? O sea... ¡Ay, funciona! ¡No! ¡Ay! Bueno. Funciona si no le están poniendo los dedos así como yo. Disculpen. Bueno, pero funciona. ¡Yay! Por lo tanto, se puede decir que este lifehack es verdadero. Y bueno, gente. Esos han sido todos los lifehacks que hemos probado. Si quieren una segunda parte, no olviden darle muchos likes a este video. Compartirlo y suscribirse. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que también se las estoy dejando aquí abajo en la cajita de descripción. Y... Otra cosa se me está olvidando. Bueno, ya nada. Les mando un abrazo muy fuerte. Y Suri también les va a dar un beso y un abrazo y un... Todo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao!